Me he tenido que estar... ¡Se va a caer! ¡Muy chiquita! ¡Rosquía! ¡Pero no, es que se está mojando! ¡Que se baña! ¡Que se está mojando! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡¿Cómo que no?! ¡No, no, no! ¡Que mira como está aquí hoy cuando venga tu madre! ¡Ven a tu madre! ¡Ven a tu madre! ¡¿Qué es la vieja madre que has hecho ahí el agua?! ¡Adiós, mira cómo me importa! ¡Que no lo está pa' ahí solo! ¡Que no, hombre! ¡Mira que no! ¡Que no! ¡Ya tiene que pegar a tu madre! ¡Que no te limpio! ¡Yo aquí voy a pagar la comida! ¡Ja, ja! ¡Que no lo está! ¡Ya mira que estás de vacaciones! ¡Si! ¡Mira cómo estás quedado, amiga! ¡Mira! ¡Con un buen gustito! ¡Me estaba de pena que me quede ya el lunes ya me pongo a trabajar! ¡El lunes para que tengas energía! ¡Mira cómo estás quedado! ¡Que no! ¡Vamos para arriba! ¡Vete todo! ¡Vamos así! ¡Aquí va la nariz ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, esa monroca ya! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Este amigo ya está rostro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y este era bueno que vivía! ¿Eso hay que pegar a la de nosotros? ¡No, sí! ¡Mira una mujer también! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Mira! 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 ¡Mira!